¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo, sí señor, otra vez, volvemos a ser constantes, un PIR! Habréis notado, Nakamas, que llevo bastante tiempo sin hacer directo, más de una semanita posiblemente, que tenía que haber subido ayer vídeo y al final lo estoy subiendo hoy, y bueno, es que por tercera vez, Nakamas, por tercera vez, estoy con COVID. No sé si es que a mi cuerpo le gusta el COVID, si es que al COVID le gusta mi cuerpo... No lo sé, la cuestión es que he estado bastante jodido durante 2-3 días, es más, hoy todavía estoy jodido, seguramente me notéis sudar aún más de lo normal, igual más cortes en los vídeos porque me asfixio, porque tengo mocos, porque me estoy muriendo. Pero bueno, ya sabéis, la enfermedad, el síndrome del youtuber barra streamer, y si no sabéis, pues os la presento, es básicamente sentir la necesidad de crear contenido. Si no estás creyendo contenido, no estás siendo productivo, la gente se olvida de ti, YouTube va a dejar de recomendarte, te vas a morir, vas a vivir debajo de un puente, y absolutamente todo por no estar 4 días creando contenido. Ese es el síndrome del youtuber. Así que bueno, da igual, Nakamas, yo estoy aquí, voy a intentar dar el máximo posible, aunque me estén muriendo. Y Nakamas, antes de empezar, creo que no estaría nada mal que apoyaréis al Tito Quinto suscribiéndoos al canal, ¿vale? Es una suscripción, elimina una partícula del virus del COVID en mi cuerpo, ¿vale? Así que si os suscribís mucha gente, poco a poco vais eliminando partículas y vais haciendo que esté mejor. Esto me lo ha dicho el médico, no es que me lo haya inventado. Y ya pues bueno, si ni dándoos pena de esta manera consigo que os suscribáis, eso es que ya definitivamente os caigo mal. Nada, lo dicho, agradecería muchísimo de verdad que os suscribierais. Y nada, empezamos. ¿Qué es un PIR? Pues Nakamas, creo que todo el mundo sabe lo que es un PIR, y más aún, si estás en este canal, ¿no? PIR, básicamente es un preguntas y respuestas del Tito Quinto, ¿vale? Vosotros ponéis en este comentario, en este vídeo, un comentario con vuestra pregunta, y si hay suerte en el siguiente PIR, pues os tocará la respuesta del Tito Quinto. ¿Quién estrena el PIR hoy? Pues tiene el placer de estrenarlo Sergio Montaño con la siguiente pregunta. PIR, ¿cuál crees que será la función de Kid y Lowe a partir de ahora? Un saludo, Tinto. Un saludo, máquina. Creo que la función de Kid y de Lowe va a bajar mucho. El protagonismo que han tenido los Supernovas va a bajar mucho, en especial el de Lowe. Al final, Kid no ha tenido especial protagonismo más allá de Shabaudi y de Wano, realmente. Kid volverá a pasar a un segundo plano bastante profundo, aunque seguramente le vemos activo. Y a Lowe, pues más de lo mismo. Yo creo que a partir de ahora se va a separar de los Mugiwaras. Tendrá una especie de camino en paralelo a Luffy y compañía, porque no se va a despegar totalmente de ellos. Lowe, como he dicho en más de una ocasión, quiere conocer el significado de la D, los secretos que hay detrás de todo esto. Y la manera más útil en la que puede estar Lowe sería buscando Poneglyphs. Quedan bastantes Poneglyphs por encontrar. Me sorprendería que de aquí a Laugh Tale Luffy encuentre todos. No estaría además que haya un secundario por ahí como Lowe en búsqueda de recolectarlos, con lo que en lo personal creo que Lowe va a tener esa labor. Y en algún momento de la historia se volverán a juntar, unir todo el río Poneglyphs y descubrir la verdad junto a Robin y junto a Lowe, el cual, repito, está interesado. Aún así, por eso creo que Lowe y que Keith no han sido nombrados, a diferencia de Luffy, como un emperador. Luffy ahora mismo es un Yonko, sin embargo ellos dos, a pesar de tener la misma recompensa y haber hecho algo a vistas del mundo parecido a lo de Luffy, que es derrotar a un emperador, como lo han hecho con Big Mom, aún así, por alguna razón, Oda ha decidido no colocarlos como Yonko. ¿Por qué? Posiblemente por esto, porque van a tener un plano más secundario en la historia, mientras que ahora Luffy, Kurohige, Shanks y a saber Shibagi, van a empezar a tener mucho más protagonismo porque se va acercando la recta final, el embudo se va haciendo más pequeño y solamente quedan esos Yonko finales. Alex hace la siguiente pregunta. Pir, ¿crees que Oda dejó atrás la idea de la tribu de los tres ojos con Pudin o aún lo usará? ¿Crees que todavía deberían unirse más Nakamas? Aún espero que Carrot se una y Pudin también, aunque no sea para el combate con Barba Negra. A ver, me voy a quitar primero lo último de todo, ¿vale? Porque ya Carrot, si definitivamente Yamato se une, Carrot lo dudo. Carrot seguramente se quede en la tribu Mink. De hecho, Luffy ya habría cumplido el sueño de Carrot, que es el siguiente. Me gustaría explorar el mundo, aunque sea por una vez. Por una vez, un viaje. Whole Cake y hasta Wano. Como tal, realmente, literalmente, lo que dijo Carrot se ha cumplido ya, porque por una vez lo ha explorado. Entre eso y que Yamato va a ser Nakama, me sorprendería que se unan dos Nakamas en Wano. Que no es descartable ni mucho menos. A diferencia de lo de Pudin, que es totalmente descartable. Y respecto al tema de la tribu de los tres ojos, yo creo que Oda sí que ha querido, al principio, darle más protagonismo del que luego realmente va a resultar tener. Sin embargo, que no tenga protagonismo en el presente no implica que no lo tuviera en el pasado. Es posible que la tribu de los tres ojos fuera una raza muy importante en antaño, con ese poder, por ejemplo, el Air Poneglyph. Si tiene ese poder, es posible que tenga algún otro. ¿Vale? O que esa tribu tuviera relación con el Clan D, o con la antigua civilización, o lo que fuera, en una manera u otra. Con lo que creo que la tribu de los tres ojos, a diferencia en el presente y en el futuro, no va a tener protagonismo en el pasado, yo creo que sí. Yuki hace la siguiente pregunta. Pir, ¿cuál crees que será el papel de Baggy durante el nudo argumental final de One Piece, teniendo en cuenta su nuevo título de Yonko? ¿Y cuál crees tú que será el destino de Baggy en cara al futuro desenlace? Al referirme al nudo argumental, me refiero al conflicto final al que se enfrentarán los Muigwara. A ver, Baggy, al final, el simple hecho de que ya haya sido nombrado un Yonko, ya le va a dar un papel relativamente importante de una manera u otra, sea con acción o sin acción, en la recta final. O sea, Shanks va a ser importante, Kurohige lo va a ser, Luffy lo va a ser, pues el único Yonko que falta también lo va a ser. Obviamente, dudo que sea a manera de enemigo contra Luffy, porque Luffy, de una manera u otra, tiene cariño a Baggy. Baggy sabe la situación y sabe que no puede plantar cara a ninguno de los otros Yonko, con lo que lo más probable que veo es que tengan una especie de alianza, ¿vale? Y esa alianza seguramente sea enfocada cara a la guerra final. Yo veo muy probable que Baggy, como Yonko y como personaje favorito de Oda, al igual que estuvo en Marineford, esté en la guerra final, y creo que va a tener una participación bastante peculiar, ¿no? O sea, pues como la tuvo en Marineford, donde no tuvo combates, donde tuvo mucha suerte, donde se enalteció aún más, donde todo eso, pues básicamente va a pasar también en la guerra final. Seguramente se siente de una manera u otra sin querer en el trono vacío de Im, seguramente tenga algún golpe de suerte en el que parece que ha hecho algo grande y realmente no ha hecho nada. Al final Baggy es un personaje con mucha suerte y que no necesita justificar sus actos para que parezca un puto dios. Entonces, yo creo que va a tener ese papel y yo creo que si Oda le ha nombrado Yonko es por algo y es más allá de porque sea su personaje favorito, porque al igual que Sanks o Kurohige o Luffy, va a tener mucha repercusión en la situación final. ¿Tanto como que vaya a ser el rey de los piratas? No lo creo. Pero es que tampoco creía que fuera a ser un Yonko y lo está haciendo. Así que bueno, con Baggy y cuidado porque nos podemos llevar muchas sorpresas. Buen vídeo quinto. Ahora voy a verlo. Interesante este acto de observación en la cámara. Me gusta. ¿Pir? ¿Crees que Marco va a ayudar a Luffy en la batalla final y así vengar a Shirohige y Ace? Me parece que no. Me parece que quien va a vengar a Ace va a ser Luffy y Sabo. A Shirohige yo creo que no se le va a tener una venganza como tal y sinceramente creo que el papel que ha tenido Marco en la guerra de Onigashima me ha dado a entender que realmente era una forma de despedida. Es decir, Marco participó en la guerra para ayudar a Luffy y compañía a hacerlo todo algo más fácil y realmente ha sido un aporte bastante útil. O sea, se tanqueó durante varios momentos a Perospero, a Big Mom, a King y a Queen. No ha tenido un papel importante de ganar a alguien pero sí de tanquear bastante, ¿no? Y también a la vez, de una manera u otra, yo diría que ha firmado su despedida, ¿no? Es decir, hubo un momento en el que se puso así y dijo mi papel aquí ya ha terminado. Es hora de las nuevas estrellas. Y es cuando entró en acción Sanji, Zoro y compañía. Yo creo que eso hay que llevarlo más allá de Onigashima y creo realmente que efectivamente es una muestra de que uno más de la antigua era ya está empezando a estar obsoleto. No en el sentido de fuerza, ni mucho menos, pero sí de importancia, de relevancia. Entonces, para mí, el papel de Marco creo que ya ha terminado. Tal vez vemos alguna cosita más contra Weeville, Kurohige o lo que sea. Pero yo a Marco, a pesar de que me encantaría, no lo veo en la guerra final. Yuli hace la siguiente. ¿Luffy solo puede transformar su entorno en goma después de activar el despertar o lo puede hacer sin activar el ultra instinto? ¿Qué crees? El ultra instinto. A ver, el entorno en goma, obviamente, es el despertar. Eso está claro. Y hemos visto que puede activarlo con el GR5. Aún así, yo creo que de una manera u otra, con entrenamiento, o sea como sea, va a conseguir despertarlo sin la necesidad del GR5 porque, como tal, esto se podría hacer un poco como el parecido al Haki del Rey, ¿no? Que al principio lo hacía un poco involuntariamente y una vez ya siendo consciente de lo que es y entrenándolo, se puede conseguir hacer voluntariamente. Pues en este caso yo creo que sería un poco lo mismo, ¿no? Todo el mundo puede utilizar su despertar sin la necesidad de tener su fruta, yo que sé, pues destruyendo todo el mundo, ¿no? O sea, puede activar el despertar Doflamingo en cualquier momento. Puede, creo que, activar su despertar de sequía en cualquier momento. Todo el mundo puede hacerlo. Entonces, Luffy, pues, no tendría por qué ser la excepción. Es verdad que es una fruta muy peculiar y tal vez se quede ahí en eso, en la gracia, ¿no? En que con el GR5 se activa su ultra instinto, por decirlo de alguna forma, y su despertar, todo de manera conjunta. Es una fruta peculiar y puede ser. Aún así, yo creo que de una manera u otra, Luffy acabará siendo consciente de lo que es el despertar, cómo se utiliza y no necesitará la GR5 para activarlo. ¡Pir! ¿Te comprarás otra figura tamaño real de One Piece? Si es así, irás en orden de quien se une a los Muigwaras. Me refiero a Zoro, luego Namu, Sob, Sanji, orden cronológico. Saludos, Nakama y Tito Quinto. Saludos, Carla, pero... ¿Dónde la meto? ¡Keto Rojas hace la siguiente pregunta! ¡Pir! Tito Quinto, ¿no crees que Oda no mata personajes y los recicla? Porque al final de la serie habrá la más épica batalla donde muchos de esos personajes que ha reciclado a lo largo de la obra finalmente mueran. No, no tendría ni mucho menos esas esperanzas. O sea, no creo que, por ejemplo, Pel, que no lo mató, vaya a aparecer en la guerra final y muera ahí. No creo que... ¿Cómo se llama este? El padre de Lola y Chifón, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, no creo que salga en la guerra final. Kinemon, que debería haber muerto, no creo que vaya a la guerra final. Y en caso de ir, no creo que muera. Hay muchos personajes que Oda no los mata simplemente porque no le gusta matar. Pero esto realmente... Hubo un momento en el que me paré a pensar y, a ver, quitando animes muy seinen o muy locos, como Shineki no Kyojin, por ejemplo, y demás, realmente en los animes un poco así como mainstreams, si os dais cuenta, tampoco muere tanta gente. En Naruto, que es una historia bastante oscura dentro de lo que cabe, con mucho... muy trágica y muy demás, realmente, a ver, no voy a decirlos por si acaso por los spoilers, ¿no? Que bueno, que Naruto ya yo no lo consideraría spoiler, pero bueno. Realmente, muertes importantes, como tal importantes, no hay más allá de uno o dos maestros, algún familiar, alguno de la aldea, pues, de la edad de Naruto y demás. Tampoco hay tantos para todo el drama y guerras que hay también en Naruto. En Fairy Tail, muere quien yo te diga. De hecho, que yo sepa, no muere nadie. Igual alguien muere, pero a mí, ahora, de primeras a mente, no me viene ni uno solo importante del gremio. Y así un poco con todo, realmente. Realmente, en Piratas del Caribe, por ejemplo, más allá de la última película, quien sabemos que muere, durante el resto de la película no muere nadie. No muere Will Turner, no muere Jack Sparrow, no muere ni tan siquiera la mano derecha de Jack Sparrow, ni nadie, no muere nadie. O sea, realmente estamos muy con el meme y muy metidos con que en One Piece no muere nadie, pero en Dragon Ball... Bueno, es que en Dragon Ball directamente lo reviven, así que da igual. Pero bueno, ¿quién se ha quedado muerto de manera definitiva que no revive? Más allá del abuelo de Goku y ya, yo creo. Y Raditz. Y para cerrar, Nakamas, este Pir Alan Díaz hace la siguiente pregunta. Pir, ¿crees que Barba Negra llegue primero al One Piece? Saludos desde San José, California. Saludos, Nakama, desde Españita. Pues a ver, que Barba Negra llegue primero al One Piece. Veo dos opciones aquí, ¿vale? La primera es que nunca llegue a Laugh Tale, es decir, que la batalla se ve antes contra Luffy en Lodestar, en Mare y Yoa, todo loco, o yo que sé, donde sea, en Hachinosu, da igual, pero que no llegue a pisar nunca a Laugh Tale como tal, y entonces no llegue a ver el One Piece ni a tenerlo, ni a ser el Rey de los Piratas, ni nada. Esa es la primera opción. Y la segunda opción que veo es que efectivamente llegara a Laugh Tale, ya sea junto a Luffy, o antes que Luffy, a la par, o lo que sea, da igual, y que sí que llegue a tenerlo, pero que se enfade y no le sirva, o que no sepa qué es el One Piece entre todo lo que hay, o que no lo encuentre, o que le parezca una mierda, no le sirva de utilidad, sea lo que sea, porque en One Piece, si algo se ha enseñado, es que el tesoro no es lo mismo para todos. Hay un concepto de tesoro diferente para cada uno. Para Luffy pueden ser sus amigos, para Brook puede ser la música, para Nami puede ser el dinero, para Baggy y los tesoros también de dinero. Cada uno tiene su concepto de tesoro. Entonces, si yo iba y dejó su tesoro, que puede ser el concepto de tesoro también para Roger, y también para Luffy, y lo que les hizo reír y ser felices al ver el One Piece, igual llega Kurohige y lo ve y dice qué puta mierda es esta, a mí esto no me sirve para nada, sí, ja, 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 me doy la vuelta. Y entonces, en ese caso, pues... no le serviría de nada. Yo son las dos opciones que veo, o que no lleguen ni a pisar Laugh Tale, y de llegar a pisar que el One Piece no le sea útil, porque realmente solamente le sería útil a alguien como Luffy, Roger o yo y voy. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaré a este pir, el cual, pues bueno, espero que no se me haya notado muy jodido, porque también tengo una congestión no salga guapa, pero bueno, todo sea por vosotros, todo sea por los Nakamas, todo sea por mí también, que me apetecía grabar vídeos, aunque esté aquí medio muriéndome. Viva One Piece, viva YouTube, viva vosotros, viva la hostia joder. Espero que hayáis disfrutado, Nakamas, ya va quedando menos poco a poco para que vuelva One Piece, el Yatos está siendo lento, pero da igual, aquí estaré yo a partir de ahora otra vez, intentando hacer streams, haciendo vídeos y de todo, dándolo todo para hacer esta espera más amena, ¿de acuerdo Nakamas? Si os ha gustado el vídeo, regaladme un likecito, e ir ahí abajo, y como no, suscribíos, si todavía no lo estáis, Nakamasuelis. Un saludo, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!